Bueno, cuando ya hace conocer su música en Antioquia, ¿a qué otras regiones se desplaza para que escuchen sus canciones? Bueno, pues he tenido la oportunidad de estar casi por todo Colombia, haciendo promoción y he tenido la oportunidad de estar también en Guatemala, en Panamá, no solamente haciendo promoción, sino dando conciertos. Ya he tenido la oportunidad de ir por siete años consecutivos a Estados Unidos, a diferentes ciudades. He podido estar en Washington, en Atlantic City, en Norwalk, en Connecticut, en Boston, New Jersey, Manhattan. Bueno, he tenido esta gran bendición, que yo sé que es el sueño de muchos artistas, poder llevar su música a otros países, o como decimos los países, más allá del charco. Yo he tenido esta gran bendición y bueno, desde la primera vez que fui en el 2007, todos los años, con la ayuda de Dios, siempre voy una o en dos ocasiones, pero he tenido la oportunidad de viajar muchísimo, tanto afuera como acá en Colombia. Muy bien. Y bueno, siendo tan amiga de Darío Gómez Zapata, el rey del despecho, casi que familiar con su señor padre, con él, contigo, ¿no se ha dado la oportunidad de grabar a dúo con el maestro Darío Gómez? Bueno, esa pregunta me la hacen mucho, pero mi manera de ser y de pensar es muy diferente a la de otros u otras artistas, porque pues como digo yo, yo no voy a buscar un artista menos reconocido para grabar con él, obviamente voy a buscar un artista más reconocido, como Darío Gómez, por ejemplo, y por qué no Darío Gómez sabiendo que tengo ese acercamiento con él y sí, como pues que mi papá trabaja con él hace 38 años y todo esto nos une, pero yo pienso que uno debe ganarse las cosas con mérito propio, con lucha, con esfuerzo, constancia, trabajo, y el yo decirle Darío Gómez, venga, grabemos una canción, se sabe que es porque me voy a aprovechar de que él tiene más reconocimiento para que me empuje lo que me parece a mí como un abuso, lo que él se ha ganado con tanto esfuerzo y con tanta lucha durante tantos años, entonces por eso no estoy de acuerdo con esto, pero pues respeto totalmente a todos los artistas que hacen esto. ¿Y han hablado del tema en alguna oportunidad, alguna reunión familiar que han tenido? No, no porque pues saben cuál es mi manera de pensar. Ok, entiendo, perfecto. Bueno, Vera, esa primera salida internacional que tuvo, ¿a qué parte fue? ¿Cómo se sintió el nerviosismo? ¿Cómo iba a llegar? Me imagino, el artista piensa mucho en ese tema también. Sí, la verdad tenía muchos nervios, primero porque no sabía inglés, entonces uno dice, ay Dios mío, nos faltan las personas que me van a hablar en inglés, yo qué les voy a responder, yo sin entender, es una cantidad de cosas. Yo llegaba a las cuatro y media de la mañana a Nueva York y pues me recogía el empresario y para sorpresa me estaba recogiendo un fan, o sea, ya tenía dos personas que me estaban recogiendo en el aeropuerto y fue bien bonito. La verdad que el recibimiento que le dan a los artistas allá es maravilloso, o sea, te recogen en limosina, el camerino es una cosa... Aparte de la colonia nuestra, ¿no? Que es fuerte. Total. Los camerinos son una cosa hermosísima, mejor dicho el camerino es lleno de luces, con tu aire acondicionado o con tu calefacción dependiendo del clima, tú ahí tienes las ensaladas que quieras, ya sea de frutas, de vegetales, aguas energizantes, luces, licores, o sea, lo que tú quieras, te colocan. La verdad que son muy, muy especiales y en esa primera vez yo iba a presentarme en el Teatro Ritz en New Jersey y pues yo me imaginaba que era un teatro normalito, pequeño, entonces un día antes del concierto me dijeron, Vera, te queremos llevar para que conozcas el teatro. Yo dije, ay, súper chévere, vamos. Fui a conocer el teatro y en la entrada pues ya como que me estresé porque vi los carteles que decían Camilo Sesto, Cristian Castro, Ana Bárbara, entonces sentí una responsabilidad gigante en mis hombros y cuando entré al teatro pues aún más porque era un teatro magnífico, hermosísimo, gigante, con balcones dorados, o sea, era algo hermosísimo. Me tensioné muchísimo, pero bueno, yo cantaba en la mitad de dos artistas de allá, de Estados Unidos y desde el camerino yo escuché cuando el primer artista ya estaba terminando, entonces yo dije, sigo yo. Entonces ya en el espejo como todas las mujeres que mirándonos, que a ver, que cuando el empresario me tocó la puerta del camerino y me dijo, Vera, vas de último porque la gente te está esperando, mejor dicho mi corazón. Querían cerrar contigo, como la artista más destacada. Querían cerrar conmigo, o sea, yo casi me muero, eso fue una felicidad y a la vez me dio muchos nervios. Entonces, bueno, cuando ya salí al escenario estaba muy, muy asustada porque en un teatro no es como lo mismo que uno cantar en una plaza. Sí, sí, sí. En un teatro es diferente. Claro, es diferente. Acústica. Sí, y no, y también la gente que asiste a un teatro no es la misma que asiste a un parque afuera. Es más concentrada la gente en un teatro, claro que sí. Sí, entonces eran muchas cosas y empecé muy nerviosa. Me eché la bendición como siempre, que me encomiendo a Dios y empecé muy nerviosa. Pero cuando escuché los aplausos, se me olvidó qué significaban los nervios y qué eran los nervios. Entonces, la entregué toda y cuando estaba cantando la última canción ya para irme, alguien del público se paró y dijo, se lució, Vera, se lució. Y todo el teatro terminó parado, aplaudiéndome y gritando, se lució, Vera, se lució. Y ahí sí ya no pude aguantar más emociones y me puse a llorar. Sí, no me pude aguantar. Casi siempre aguanto, aguanto el llanto y lloro cuando estoy sola o llego al hotel o lo que sea. Pero ese día no pude aguantar, pero fue una experiencia maravillosa y que jamás voy a olvidar. Qué lindo, Vera. Y todo el mundo te esperó hasta el final del concierto. Es decir, tú notaste que no se empezó a ir la gente cuando hubo el desfile de los grandes. No, para nada. Cuando el empresario tocó que me dijo eso, yo me llevé una gran sorpresa. Pero, ¿cómo que me están esperando a mí? Yo me acuerdo que yo llevé CDs porque uno a donde va lleva los CDs para que alguien los venda. Y el señor que me los vendió, un amigo que se llama Fidel, que me los vendió, no se demoró mucho. Yo le entregué los CDs y al momentico me hacía señas. Al rato llegó con la alforja. Me hacía señas que más CDs, que la gente estaba pidiendo más CDs. La verdad fue una experiencia maravillosa. La gente feliz, lo disfrutaron al máximo. Y pues fue tanto el éxito que desde esa vez ya cada año. Qué bueno, Vera. Pues este video seguramente lo están viendo en New Jersey, en Nueva York, en Connecticut, en los Estados Unidos, en cualquier parte del mundo. Envíele ese saludo, por supuesto, a sus fanáticos fuera de Colombia. Claro que sí, de parte de Vera, la reina del despecho. Un abrazo muy, muy especial a toda esa gente linda de Colombia y a los latinos que se encuentran allá en Estados Unidos o en cualquier otro país. Un abrazo muy especial. Gracias por escuchar mis canciones. Gracias por el apoyo que me brindan. Y como siempre, espero verlos a todos muy, muy pronto. Seguro que sí. ¿Sus canciones de qué compositores son? Bueno, pues tengo canciones, en la mayoría son de mi papá. Sí. Son de la autoría de mi papá y de mi autoría porque también soy compositora. Tengo una canción de Darío Gómez, tengo una canción de Argemiro Jaramillo, tengo una canción de Ernesto Romero y ya. De resto, las canciones son de la autoría de mi papá y mías. Muy bien. ¿Y sus canciones en qué voces están aquí en Colombia? Bueno, mis canciones las he grabado solamente yo, he grabado mis canciones. Ahoritica que estuve en un evento, alguien me estaba preguntando y me dijo que quería una de mis letras, que porque le encantaban mis canciones. Entonces, pues ahí le di el contacto. Pero sí temas como que en paz descanse tu amor, entre copa y copa, te dejo por putos, de nos acabó el encanto. Todos estos temas son de mi autoría. Uno también tiene por ahí los raticos de inspiración. Esa canción te dejo por puto. ¿Es debido a que alguna experiencia personal de alguna amiga le cayó en gracia la historia? Cuéntanos un poquito sobre ella.